Tienes una cualidad que puedes mover cualquier parte de la cara si tú quieres. Ah. Ostras. ¡Hala! ¿Pero qué te pasa ahí? Yo no lo sé. Un poco marciana. No, pero esto lo has hecho... Me encanta. ¿Pero esto lo hacías de pequeña? Hacía hasta carreras a veces con mi hermano. ¿Sí? ¿De cuántas puedes hacer en...? A ver quién me lo hace más rápido. Lo que pasa es que ya he perdido un poco de práctica, pero sí. No, pero te sale muy bien. Bueno, déjame que te presente a las estrellas del programa.